¡Suscríbete al canal! La tienda de pretzels o esta cafetería y aparte también ya nos salía remarcada lo que sería la nueva casa del vecino que la tendríamos justo enfrente y sería ese museo rojo que también me llama muchísimo la atención y que tengo muchísimas ganas de investigar. Así que nada chicos, no me enrollo más y vamos a darle caña a este juego. Vamos a continuar con nuestra historia principal y para ello nos vamos a dirigir hacia la tienda de pretzels. También tenemos el museo, no sé por dónde empezar, sinceramente el museo tengo ganas, el pretzel también. Bien, son dos zonas ya que vamos a poder investigar, imagino que el cuervo ya no lo vamos a tener por aquí, correcto, el cuervo ya no nos molesta. Tendríamos a la dependienta, ¿eh? Otro personaje dentro del juego. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mirad esto chicos! La llave pretzel con un candado verde. Directamente si nos ve nos echa, no hay ningún problema, sabemos cómo funciona esta mecánica y ya hemos encontrado el primer objeto que vamos a necesitar de esta tienda de pretzels. Vamos a echarle un vistazo más a todo, ¿de acuerdo? Esto sería la primera parte. Por aquí tengo una ventana completamente sellada, solo vamos a poder abrirla desde dentro y ahí tenemos una puerta, ¿eh? Quizá en esta puerta, ¿dónde es esa puerta? Es por dentro, ¿eh? Vale, 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 vale. Desde dentro la vamos a poder abrir, ¿eh? Y luego podremos entrar y salir tranquilamente desde esa ventana. A ver, ¿por aquí qué tenemos? Calabazas, ¿no? Podemos pillar las calabazas, algún objeto interesante que tengamos por aquí tirado. Esto seguro que es coleccionable, ¿eh? En el sótano había otro cohete, así que puede ser que estos sean coleccionables que vamos a necesitar para alguna cosa seguro, ¿eh? Vale, nada más puedo pillar por aquí. ¡Ojo! Una ventana abierta, ¿eh? ¿Puedo subir? No, no puedo subir aquí de ninguna manera. Pero sí puedo escapar, así que bastante bien. A ver, aquí tenemos... ¡Uh! Cuidado con la campana, ¿eh? Ahora va a venir. La tía de la tienda va a venir, ¿veis? Está viniendo. Pero es un buen sistema para venir por aquí. ¡Pum, pum, 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 pum! Cuando tenga la llave verde... Y directamente cuando se va a mirar esa puerta, yo aprovecho y puedo abrir el candado. ¿Hace un recorrido largo? Creo que no, ¿eh? No, ya está viniendo. Vale, vale, hay que ser rápido, ¿eh? Hay que ser rápido. Pero primero lo que necesitamos es encontrar esa llave verde. ¿Dónde está la llave verde? Pues no tengo ni idea. A ver, vamos a investigar un poquito la cocina. Por aquí no hay nada. Un libro. ¡Ojo! ¿Esto es para el candado verde? Esto es una... No sé si esto va a abrir el... ¿Es para abrir quizá una puerta de estas? No. Es una ganzúa, pero la ganzúa... Es verde. Eso sí que es cierto. Aquí tenemos un despertador o un reloj. ¡Ojo! Este reloj también puede ser muy bueno porque lo conectamos, nos vamos a la puerta... ...corriendo y podemos ver si abrimos el candado, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Y no hay mucho más. Tenemos esa puerta ahí cerrada, que no podemos interactuar con ella. ¡Ojo! Piso de arriba. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. ¿Estará por aquí la llave verde? Es que no sé si esta ganzúa es para el candado verde, ¿eh? ¡Oh! Esto lo puedo pillar, ¿eh? Una receta, ¿eh? De pastel de... ¡Ojo, ojo! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¡No, no, 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 no! ¿Vale? ¿No viene? Está por aquí polulando, ¿eh? Escucho los pasos. Ahí se va, se va. Bien, 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 bien. ¿Me puedo volver a colar? Ah... Ahí está. Vale, seguimos investigando. ¿Puedo pillar? ¡Ojo, ojo, que vuelve! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que es automático, es automático! Vale, vale, vale. Vale, tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Vale, ¿y cómo investigo la otra parte de la... Hmm, del piso de arriba, tío? Vale, se ha ido. Algo interesante por aquí. Nada, la ganzúa, las cámaras, el donut. Podría tirar el donut. Es que esa receta quizá me sirve para algo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero puede ser que sí, ¿eh? A ver, investigamos esto rápido antes de que vuelva. Por aquí no puedo pillar nada. Tenemos una ventana abierta, así que a las malas podemos salir por la ventana... Giscando rueda. Nada, no hay mucho más aquí, ¿eh? De momento. Recordad que esto es la beta. Seguramente, en todas estas zonas, aparte de que van a cambiar, van a implementar seguro muchísimos objetos. Así que no os rayéis si estáis viendo este vídeo dentro de un año, ¿ok? Yo hago las guías en el momento en el que sale el juego. De hecho, estamos haciendo la beta. Vamos a ir siguiendo todo lo de la beta, todo el proceso. Vamos a ir jugando, vamos a ir viendo todas las novedades. Y luego jugaremos a la versión final. Así que no os rayéis, ¿vale? No hay mucho más en este piso, ¿eh? No hay mucho más. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues ver si con esta ganzúa podemos abrir el candado verde. A ver, no está por aquí, ¿no? Vale, vale, no está por aquí. Podemos bajar tranquilamente. ¿Tiene timbre? No, no tiene timbre. También muchísimo cuidado porque algunas de las puertas tienen timbre, ¿eh? Voy a probar lo que he estado comentando antes. Vamos a colocar este reloj. ¿Funciona, no? Sí, sí, funciona. Está allí en la tienda. Le damos cuerda. Imagino que esto nos dará un par de minutos, puede ser. Lo vamos a comprobar ahora mismo. Venimos por aquí. Vamos a controlar a la dependienta. Incluso podría estar dentro, ¿no? Aquí. Hola señora, ¿qué tal? Estoy mirando, estoy mirando si llevarme un croissant o un croissant. Porque, ¿veis el timbre? Se va para allá. Porque se cree que los pastelitos están listos. Pero no, chicos. Hemos sido nosotros que la hemos llamado. Venimos aquí. No se rompe. ¿No es esto? Ojo. No me digas que no es esto, por favor. Verde y verde. Tiene que serlo, tiene que serlo. Hay, hay, hay. Bárbara, hay que dejarlo, hay que dejarlo, hay que dejarlo. Bien, fuera. Me llevo la llave. Pretzel. Ahí estamos. Nos vamos. Y aquí, chicos, no ha pasado absolutamente nada. Tenemos la llave Pretzel. Efectivamente, esa ganzúa que teníamos al lado del libro nos ha servido para conseguir esta llave. ¿Para qué va a servir esta llave? Pues no tengo ni la más remota idea. Pero creo que ya voy a dar por completa toda la zona, al menos de momento, de la tienda de Pretzels. A ver, vamos a hacer de día, ¿eh? Vamos a hacer de día. Quiero seguir investigando un poquito más. Vamos a ir ahora a la zona del museo. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos por ahí. Si podemos acceder de alguna manera dentro de la casa, que sería bastante épico. Y listo. Y para ello, pues, mucho mejor que sea de día. Ya sabéis, con la luz natural, chicos, todo se ve bastante, bastante mejor. ¿Carga o no carga? Carga, carga. Ok, 8 de la mañana. Nuevo día. Y nos vamos a ir directamente hacia el museo. No creo que me quede nada más en la tienda, ¿eh? Al menos de momento. Wow, es grande, ¿eh? Esta sí es típica casa vecino, ¿eh? Toda reformada, con un montón de puertas. Puertas que vamos a tener que abrir. Y que para poder abrir esas puertas vamos a necesitar llaves. Esto está tapeado. Así que dudo mucho que... ¡Ojo! Vale, vale, vale. Se ha actualizado el tablón de informaciones, ¿eh? Ojo, otra vez. Vale. Más ventanas. No puedo abrir ninguna ventana, ¿eh? Esta tampoco. Ojo, por aquí puedo subir. Por aquí puedo subir, ¿eh? Por aquí puedo subir. Pero me gustaría investigar un poquito toda la parte de abajo. ¿Esto qué es? ¿Lo puedo abrir? No lo puedo abrir. Esto ya es de dentro de la casa. Ojo, otra información. Madre mía, estamos descubriendo un montón de información, ¿eh? Aquí. Y solo la estamos visitando por fuera. ¿Esta la puedo abrir o qué? Nah, estará bloqueada por dentro, ¿no? Imagino que tendrá algún tablón o algo que deberemos de quitar primero. No veo nada. ¡Ojo! Una ventana. Dime que la puedo abrir. Nah, no la puedo abrir. Solo desde dentro. Esa placa dorada creo que nos está marcando el sentido hacia donde la podemos abrir, ¿de acuerdo? Es decir, que solo la podemos abrir por arriba. Por arriba, por dentro, perdón. Y aquí tengo otro acceso al piso superior. Vale. ¡Ostras! Un agujero. Un agujero y una puerta. Vamos a por la puerta número uno. Y no la podemos abrir. De hecho, ya he visto la madera, así que vamos a tener que quitar ese tablón cuando entremos dentro. Pero aquí sí estoy viendo un agujero. Y me puedo colar. Me puedo colar. No creo que sea tan fácil entrar en la casa del vecino. No debería de ser tan fácil. Vale. Esto lo puedo pillar. Los botes de pintura. Ok. Recordad que en esta beta podemos agarrar muy pocos objetos, así que... Seguramente si lo podemos agarrar es porque lo vamos a necesitar, ¿eh? Vale, vale, vale. Una puerta y un candado, ¿eh? Y tengo la llave pretzel. Creo que la llave pretzel que acabamos de conseguir es para abrir esta puerta, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Vamos a probarlo, chicos. Creo que lo tenemos. No, no lo tenemos. No. No. Esta llave no es de aquí, ¿eh? Ah, mi gozo era un pozo. Tengo que conseguir esta llave, ¿no? Y este tío es el que nos hemos cruzado en la carretera, ¿eh? Cuando veníamos, que casi lo atropellamos. Quizás el alcalde tiene la llave de la ciudad y la llave de la ciudad es la necesaria para abrir la puerta del museo. Podría ser, ¿veis? Desde aquí dentro sí que podemos salir. Así que guay, tenemos aquí una salida rápida. No, se ha cerrado. Ah, tengo que dar toda la vuelta. Vale, 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 vale. Ok, pues debemos de encontrar la manera de localizar esa llave dorada. Llave dorada que nos va a permitir abrir la puerta del museo. Y creo que por aquí arriba no había nada más, ¿no? Vamos a investigar de todas maneras todo un poquito. Porque por aquí, si no han cambiado las cosas... ¿Veis? Podemos ir a acceder y podemos ir dando una vueltecita. Ojo, una tabla. ¿Puedo abrir esto? No, no interactúa. No, no, de locos. Vale, vale. De hecho, normalmente se suelen ver los clavos al final, ¿eh? Vale, por aquí no puedo acceder. Ojo, me caigo. Ahí está. No veo mucho tampoco, ¿eh? Como un despacho. ¡Ay, ay, ay! Me caigo, me caigo, vale. Ok. Ok, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Tenemos esto que todavía... No sé muy bien dónde está la llave, tío. Me va a tocar buscar esa llave. ¿Se escuchan como llantos? Ojo. Más información. Tenemos que ir a ver el... Ojo. Otra puerta. ¿Veis? ¿Se escuchan? Se escucha un niño llorando, tío. No sé de dónde. Es de por aquí, ¿eh? Es dentro, ¿eh? Madre mía, vecino. Vecino que te has escondido en otra casa y has raptado a otro niño. Deja de raptar niños. Sí, sí. Se escuchan aquí los lloros, ¿eh? Si me alejo. Se dejan de escuchar. ¿Puedo pasar por aquí? Raid del parkour. Parkour, parkour, parkour. No, pero... Madre mía. No seré yo aquí... Parkouriano, ¿eh? A ver, ¿puedo pasar? Ahí está. Sí, sí. Se escuchan los lloros, ¿eh, tío? Aquí no se ve nada. Seguro que está aquí el niño. Mira, mira, mira. Cada vez más fuerte, ¿eh? Ah, me he caído. Ok. En esta parte de la casa se escuchan lloros. Tenemos que acceder ahí. Para poder acceder ahí... Ojo, mira. Por ahí está hueco, ¿eh? Por ahí al igual me puedo colar, ¿eh? ¿Tengo alguna forma de subirme al tejado? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que por ahí... No lo sé, ¿eh? No lo sé si podríamos encontrar un acceso. Vamos a ver... Todo lo que hemos ido actualizando. ¿Habéis visto que el reloj no para de marcar ahí información a saco? Vamos a ver si realmente no se ha actualizado esto. Ojo, mira. El cartel ha vuelto a aparecer de la línea esta, pero si la había quitado. No sé. Muy raro. ¡Guau! ¡Ojo! ¡Ostras, ostras! Vale, 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 vale. Mira toda la información que acabamos de desbloquear. Acabamos de desbloquear la casa o la mansión. Del que podría ser, lo vamos a llamar el alcalde, aunque todavía no sabemos los papeles de cada uno. Que ahí nos marcaba que tenía la llave de la ciudad. Así que seguramente vamos a tener que robársela en su casa. La tienda de pretzels ya la tengo terminada. Y luego tendríamos la casa del vecino. En la cual me sale la vendedora de pretzel, que quizá ahí tenemos que usar la llave de pretzel. Y luego hay como un desván que vamos a tener que abrir. ¡Madre mía, chicos! ¡No lo sé! Hemos desbloqueado un montonazo de cosas. Ya tenemos la llave pretzel. Hemos investigado toda la tienda. Hemos dado un vistazo también a la casa del vecino o al nuevo museo. En el cual vamos a necesitar una llave dorada que seguramente vamos a conseguir en el día de mañana. Y poquito más. Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!